Saludos amigos, aprovechando que estamos en temporada de Halloween, hoy les traigo un genial juego que va a funcionar perfectamente para su celular Android o para su tableta o celular IOS, iPad o iPhone ¿Qué juego es? Se llama Grave Mistake, veamos un poco de imágenes sobre este juego Bueno, ¿y tú a qué le tienes más miedo? ¿A la oscuridad o a los monstruos? En este juego vas a encontrar tres laberintos exteriores y solo vas a estar acompañado de una linterna que falla mucho y de tu ingenio Tienes que encontrar las llaves, tienes que encontrar las puertas, vas a ir por los laberintos con mucha oscuridad Cuidado cuando encuentres una luz roja porque esa luz roja alerta a los monstruos para que te encuentren más fácil Realmente es muy emocionante, asusta, o sea, si uno lo juega de noche o en oscuridad, es bien miedoso el juego Es muy divertido, es totalmente recomendado, los invito a que lo prueben y me digan qué les parece Recuerden que el juego Grave Mistake lo pueden encontrar para dispositivos IOS, o sea, para el iPad, para iPhones en el App Store Y para dispositivos Android, celulares, tabletas Android en el Google Play, ¿ok? Espero que les haya gustado, disfruten, saludos, gracias por seguirnos